Bien, en Universo Pymes Radio he tenido la oportunidad de platicar con una empresa que produce a partir de la baba del caracol muy buenos productos cosméticos. Creo que son seis productos de primer orden. Nosotros hemos probado esos productos, no todos por supuesto, que le puedo decir porque hay casos muy cercanos a nosotros, personas que están vinculadas con maquillaje que dan fe de lo eficiente que son los productos que ofrece Novapiel de la razón social Caramex. Esta fue la entrevista. ¿Cómo van? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, Eduardo. Sí, estamos muy contentos porque efectivamente nuestros productos ya se conocen en gran parte de la República Mexicana, ya tenemos constantemente pedidos de muchos lugares y afortunadamente algunas personas que ya oficialmente son distribuidores de nuestros productos. ¿Ya tienen una red de distribuidores? ¿A qué parte o qué estados de la República abarcan su red de distribuidores? Pues ya abarca parte del Estado de México, Estado de Hidalgo. Claro, claro. ¿El Estado de México es la capital del mundo? No, pues no es la capital del mundo. De verdad que sí. Pero ciertamente hay una parte, sobre todo la zona nororiente del Estado de México, que es donde sí ya cubrimos y hay varios distribuidores ahí. Tenemos ya en el Estado de Hidalgo, en el Estado de Puebla, en el Estado de Tlaxcala. Afortunadamente estamos por ahí estrenando una distribuidora en Zacatecas. Saludos ahí a Rosalba Magadán, que ya también está distribuyendo allá el producto. Y bueno, pues aquí en el Distrito Federal una zona de venta, ahí en la colonia del Valle. ¿Y cómo les ha ido bien? ¿Ya han puesto a trabajar mucho los caracoles? Bueno, los caracoles siempre son trabajadores hasta eso. Y sí, nos está yendo muy bien los caracoles, pues bien. Mira, por cierto, queremos platicar contigo y con el auditorio que el giro que predomina actualmente ya en nuestra empresa, pues es en efecto el cosmético, ¿no? Con la baba caracol con uso cosmético. Y entonces, bueno, está creciendo de tal manera que nosotros hemos estado ya con la idea y el proyecto en puerta de incluso ya, digamos, subrogar la cuestión del criadero. Para ello, inclusive ya hemos contactado con personas, una comunidad en especial del estado de Hidalgo que vamos a, tenemos el proyecto ya de capacitarlos y de transferir para que hagan un criadero comunitario. de manera que ya sean ellos quienes se dediquen a la cría del caracol y, pues, nosotros ya nos dediquemos. ¿La más a la fabricación de los productos? Sí, porque definitivamente ya ha subido muchísimo la demanda, Eduardo, y además tenemos en puerta un proyecto que no se va a llevar ya más de dos o tres meses en salir a la venta, el maquillaje con baba de caracol. ¿Maquillaje? Sí. ¿Cómo que maquillaje? Sí, maquillaje, una base de maquillaje y, bueno, las radioescuchas, las damas que están escuchando saben a qué me refiero. Que las mujeres normalmente buscamos una buena base que nos ayude a cubrir un poquito imperfecciones, al mismo tiempo nos brinde hidratación. Ya hicieron las pruebas, evidentemente. ¿Y cómo le hacen para llegar a esos productos? ¿O quién se les ocurre? ¿A ti si te ocurre? Bueno, esa idea la verdad es que fue en común, tanto a Beto como a mí se nos ocurrió, porque, ¿sabes qué? A mí nunca se me hubiera ocurrido, como yo nunca me maquillo. Pues, ha de ser por eso, Eduardo. Pero, bueno, en varias expos que hemos trabajado, curiosamente yo diría que hay que reconocer que fue el público el que nos dio la idea, porque muchas damas que nos compran, y no tienen maquillaje, no, bueno, pero nos pusimos un día a pensar, Beto y yo y a platicar, oye, y es buena idea, ¿por qué no? Porque, bueno, la baba de caracol tiene tantas propiedades que sí nos puede servir en efecto y ya lo estamos ahorita probando como base real para hacer el maquillaje, que quede mate, que no sea brilloso, que quede fijo, que no se transfiera fácilmente. Entonces, nuestro maquillaje va a tener varias cualidades. Yo creo que van a estar felices ahora que lo saquen. ¿Cuándo lo van a sacar? Estamos planeando que para el mes de marzo, va a más tardar, principios de marzo, ya tengamos ahí el maquillaje. ¿Y va a venir de distintos tonos? Claro, básicamente estamos pensando en tres tonos, porque, bueno, aquí en nuestro país, la mayoría somos morenitos, pero hay personas y de té es más clara, hay que ofrecerles a ellos también su tono. Sí, en tonos para moreno, para... Para personas muy blanquitas, personas morenas y personas ya de piel canela, piel tostadita también. Válgame Dios. ¿Y si funciona? ¿Ya tienen el producto? Este, lo estamos probando. ¿Dónde se pueden comunicar contigo? A ver, se pueden comunicar con nosotros a los teléfonos, son celulares 5528632181 o el 5528632181 o el 5541342271. O nos pueden escribir con mucho gusto al correo yolaluna61.com.mx. Muchas gracias, Yola.